A comer Nuestra sazón llega gracias a La comida más sabrosa tiene sabor norteño Campri, lo mejor de nuestra tierra Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestra sazón Hoy tengo preparado una receta ancestral acá en Lambayeque Vamos a hacer unas caballitas rellenas Vamos con los ingredientes Primero, escoger unas bonitas caballas Para hacer las caballitas Para hacer las caballas rellenas vamos a usar el relleno básico Y de acá de Lambayeque Que es cebolla china Picada Culantro picado Ají amarillo licuado En pasta o molido Vamos a ponerles unos choritos Dentro de cada caballa Y lo vamos a empanizar con harina Huevos Panko Y para la ensalada vamos a usar yuca Cocida, cebolla, rocoto Limón Y una bonita palta Vamos a preparar el relleno de nuestras caballas Cebolla china picada O cebolla de rabo Junto con un poco de culantro picado Ají amarillo molido Y lo mezclamos así Vamos a echarle sal y pimienta Un poco de sazonador Y vamos a agregarle un chorrito de capri Como ustedes saben el festival de la comida norteña capri nuevamente fue una fiesta Capri agradece a sus participantes por demostrar de que la mejor sazón tiene sabor norteña Capri lo mejor de nuestra tierra Una vez más el festival de la comida norteña capri fue una fiesta con los mejores platos de nuestra tierra Y capri se lució en todas las recetas Felicitamos a nuestro ganador César Chávez Mío con su riquísimo arroz con pato Porque la comida más sabrosa es norteña Y se hace con capri Lo mejor de nuestra tierra Vamos a agregar los choritos acá Cuatro unidades de choros por persona Es aproximadamente lo que le he puesto Bueno, ya tengo el relleno Ahora vamos con la caballa Observen Hemos limpiado la barriga Ahora vamos a rellenar Observen Vamos a hacer este tipo de relleno Ustedes la pueden rellenar de todo lo que quieran Pueden rellenarla de queso, tomates Queda en cada uno de nosotros ponerle el relleno Vamos a hacerle unos cortes ligero Quiero que esto lo vean Voy a voltearla Voy a hacer un corte aquí Y otro acá Y a la vez un poquito de relleno Hacemos eso por ambos lados Y me voy rápidamente a empanizarlo Vamos a pasarlo por harina Ahora vamos a pasarlo por huevo Huevo, harina y panko Con el pan rallado japonés Una vez bien empanizada La vamos a llevar a freír Muy bien Ya es hora Vamos a ingresar nuestra caballita De esta manera Para dorarla Muy bien Muy bien Ya es hora de retirarla Después de unos minutos Bueno Vamos a dejar aquí escurrir Y nos vamos a hacer la ensalada Previamente he tenido unas yukitas zancochadas Así que la vamos a cortar Ahora vamos con la palta Y a cortarla en cubos grandes Un rocotito picado Aquí Y cebolla Esto es picado Vamos a alinear Nuestra ensalada Con un poquito de capri Chorrito nada más Un chorrito Sal Pimienta Un poco de sazonador Vamos a imprimir el limón Directamente Muy bien Y revolvemos Simple como esto Bueno Tengo un plato acá He puesto un molde He conseguido un molde de plástico De repente un tazoncito Esos viejos Lo he cortado Y me sirve como molde Y vamos a ir poniendo La ensalada Vamos a retirar el molde Y nos queda Con una bonita forma Donde vamos a posar Nuestra rica caballa Muy bien Y lo voy a acompañar Con unos Pelitos de camote Y una ramita De repente De albahaca Un lantro En este caso Le voy a poner Una ramita De albahaca Los dejo Pues con un Delicioso plato Muy de nuestra tierra Disfruten Este plato Y los dejo Con José Nuestro barman Que va a recomendar Un delicioso trago Para acompañar Esta caballa rellena Con ensaladita De yuca y pal Bien Gracias Rafael Y ahora bueno Vamos a preparar El coctel Que va a maridar Muy bien ahora Con su Caballita Rellena Se trata Nada menos Que el del Sour de maracuyá Que es Muy pero muy parecido A un pisco sour Nuestra coctelera Como repetimos Ya con el hielo Vamos a agregar Nuestro siempre Muy querido Pisco nacional Acholado Vamos a agregar Una cantidad Generosa Lo endulzamos Delicadamente Porque el Sumo de maracuyá También tiene Dulce Entonces Son dos golpes Aproximadamente Bien Noseamos un poco Y entonces Ahora le vamos a agregar Para que descanse un poco Con el hielo La clara de huevo Ahora lo vamos a hacer Descansar un momento Y lo vamos a pasar A batir Así El trago Encantador De Adriana Ahí Miren ustedes Vamos a usar Un licor de menta Para que nosotros Tengamos una digestión Más Frutuosa Bien Ahora lo vamos a decorar Hemos preparado Una basecita De Un maracuyá Lo vamos a colocar así Miren ustedes Nuestro Sour de maracuyá Que lo disfruten Nuestra sazón Llegó gracias a La comida más sabrosa Tiene sabor norteño Campri Lo mejor de nuestra tierra Miren 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 Miren